una normativa laboral. Esa discusión se dio. No ha habido en la vida universitaria mayor reivindicación que la que hemos logrado obtener producto del debate y la discusión de esa contratación colectiva. Lamentablemente hay un sector, en particular parte de la directiva de FAPU, digo parte, porque otras estuvieron sentadas. Lo que pasa es que la misma Federación de Profesores tomó la decisión de sacarlo de la mesa de negociación porque no estaban autorizados por la Federación. Y es donde ellos anuncian un paro, un paro que contó fundamentalmente con el apoyo y la solidaridad de los consejos universitarios, de los rectores, porque no fue una decisión del profesorado, de los actores fundamentales, que hacen vida dentro de las universidades. Y después hubo una paralización y unas acciones desde el punto de vista estudiantil de solidaridad con lo que era la decisión de FAPU. Ahí, bueno, se logra el contrato colectivo, el mejor contrato colectivo que se ha tenido, entonces cambian el mecanismo. Se señala, entre otras cosas, que ahora no es por las condiciones laborales, con las condiciones económicas, sino que es por respeto a la autonomía. O sea, se cambia el discurso. El sector estudiantil ya no es por solidaridad, sino por las becas estudiantiles. Nosotros recibimos la Comisión de Desarrollo Social hace dos semanas, se estableció y quedaron con el compromiso que si se abría una mesa de debate, de discusión, simplemente se solucionaba, porque ahí podían tener un escenario para el debate que uno de los elementos era que fuese reconocido. Se establecieron las mesas de trabajo y mantienen algunos sectores, fundamentalmente más desde el punto de vista propagandístico, porque las universidades han comenzado a funcionar de una manera adecuada. Incluso hay decisiones de sectores profesorales que han dicho que, bueno, van a dar el verano, van a dar las condiciones fundamentales, incluso de manera gratuita, para recuperar ese tiempo. Creo, y así ha sido señalado, que es una acción, más que desde el punto de vista sindical, más que desde el punto de vista gremial, tenía un objetivo político, pero que está fracasado. Ahorita hay conversaciones tanto con las autoridades universitarias, con el sector profesoral, con el sector estudiantil, que están, insisto, supuestamente en conflicto, porque el resto, bueno, fue un debate bien interesante, donde participaron, no como ellos han señalado, nada más movimientos sindicales que respaldan al gobierno nacional. Ahí hubo presencia, incluso una federación de obreros que está en contra, sectores administrativos que no respaldan al gobierno nacional, porque fue un debate, precisamente con los sectores universitarios, como se está dando ahorita en el sector salud, donde participan incluso sindicatos que están afiliados a la CTV, que no tienen ninguna conexión con el gobierno nacional.